Es un encuentro realmente muy especial en el año, es un encuentro muy especial porque logramos muchas organizaciones, muchas iglesias, distintas tradiciones religiosas y también organizaciones de la sociedad civil y también algunas de corte más eclesial o pastoral o de investigación, pero reunimos aquí, convocarnos, convocarnos porque en realidad es nuestra fe la que nos está convocando, esa fe que viene siempre atravesada por la memoria, por la memoria de ese Jesús histórico que se hace presente hoy y que una vez más nos dice bueno, aquí desde la humanidad, desde los fracos y desde las víctimas sigamos abogando por esa verdad y esa justicia y por eso es un encuentro tan potente y tan interesante y que a todos nos regocija el poder formar parte del mismo. Desde la fe nosotros nos sentimos afectados por ese dolor de las víctimas, pero a su vez es para nosotros una convicción el tema de acompañar. Es como decir, bueno, estamos de alguna manera haciendo lo que Jesús vino a hacer, ponerse al lado de los más pobres, del lado de los más vulnerables, del lado de las víctimas, acoger su clamor, buscar la verdad y sostenernos todos en este camino de la memoria. Nosotros nos reunimos aquí cada 20 de mayo por una doble razón, el solidarizarnos con la búsqueda de una sociedad mejor que necesariamente surge de la verdad y la justicia, del compromiso con la verdad y la justicia, pero también de esa fe en Jesucristo que nos une y que nos compromete en ser testigos de esa búsqueda de la verdad que, como dijo Jesús, es el camino para poder ser libres. La muerte no tiene la última palabra, ni la injusticia puede más que la justicia, ni el odio puede más que el amor, ¿sí? Porque el amor, la justicia están sustentadas y garantizadas por este Dios que es el que nos convoca. Una enorme satisfacción que año a año vayan sumándose personas y jóvenes en esta convocatoria. Hay una conciencia que no claudica y que a partir de esa conciencia y de esa búsqueda es que también podemos confiar en que podemos construir una sociedad más justa, una sociedad donde lo que impere sean los derechos y no el terrorismo.